Muy buenas noches amigos seguidores del periódico Noticias de Querétaro, un gusto saludarles de nuevo a Cuenta, me encuentro transmitiéndoles una lamentable noticia, esto sobre Cerro de Cimatario, en la colonia Boulevares de Cimatario, es en este punto en donde personal de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Corregidora actúa como primer respondiente, al igual que personal de emergencias de este municipio, Corregidora, luego de que se reportara a la línea de emergencias un siniestro, un incendio en una casa habitación, exactamente sobre esta calle entre Boulevard de las Américas y calle 5 de Mayo, colindante también a una colonia de nombre Bernardo Quintana, es en este punto en donde pues se registra el lamentable fallecimiento de un hombre, el cual pues habría quedado atrapado en el interior del domicilio que se incendió, de acuerdo pues a información extraoficial, este hombre aparentemente se encontraba pernotando en esta vivienda, en algunos días regresaba y en otros días pues ya no se encontraba según vecinos, es lo que nos comentan, el día de hoy pues se registra este incendio, bomberos atienden al momento de pues ya realizar las maniobras pertinentes para poder hacer este pues el control de la situación, se detecta a una persona, un masculino sin vida, esa es la información que se tiene hasta este momento, esta calle se encuentra parcialmente pues bloqueada al acceso vehicular y al peatronal, y es en este punto en donde pues ya se esperan las diligencias correspondientes por parte de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, serán ellos los que queden a cargo de esta situación, en este momento repito, personal de Protección Civil de Corregidora, son los que pues dotarán de información también a las autoridades fiscales, quienes son los que realizarán las investigaciones correspondientes, en este lugar en donde pues bueno ya se encuentra acordonado y se ha confirmado el deceso de una persona de sexo masculino. ¿Conocieron ustedes a mi ley? Ni idea, yo no vivo aquí. ¿No? Ok. ¿Dónde está? 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 Pues bueno, esta es la información, información extraoficial, vamos a esperar a que las autoridades competentes municipales, así como estatales, pues se pronuncien acerca de este hecho que pues lamentablemente cobra la vida de una persona. Cabe mencionar que también hace algunos días estuvimos cubriendo el registro de dos personas sin vida, también en un hecho similar, en un incendio en San José de los Perales, allá en el barrio, en el barrio de San José Perales, en la colonia Hércules, municipio de Querétaro, allí una persona de la tercera edad habría fallecido y encontrado ese mismo día del incendio. Posteriormente, 24 horas después aproximadamente localizan a un menor de edad, el cual pues también habría perdido la vida en ese incendio. Cabe mencionar que pues en este hecho una situación similar es la que ocurre, vamos a pues a seguir continuando investigando sobre qué fue lo que ocurrió, cuáles habrán sido las causas que originaron este incendio y pues bueno, por consecuente la muerte de una persona. Nos están preguntando cómo es... La colonia es Boulevard del Cimatario, está muy colindante a la colonia Bernardo Quintana. Esto pues al sur, al sur de... ya de este municipio, el municipio de Corregidores donde pues ocurre este lamentable hecho. Esta es la información que le llevamos a todos ustedes, gracias por sintonizarse, también a todas aquellas personas, por escribirnos a la página Noticias de Querétaro para poder acudir hasta este punto. Para poder acudir a este punto y pues reportarle lo que está ocurriendo. Miren, vean, aquí también hace rato también logramos conocer lo mismo que aquí nos están comentando. A ver, vamos a ver si se recorre. Bueno, aquí vecinos, inclusive comerciantes, nos habrían comentado que este mismo domicilio se habría incendiado hace un par de meses. Y exactamente, nuestro seguidor Robson Sandoval, gracias por tu comentario. Hace dos meses en la misma casa se quemó. Efectivamente también eso fue lo que nos habrían comentado en este punto. Comerciantes que en este sitio, debido a que el dueño o propietario del inmueble no se encuentra en la ciudad, pues este inmueble también sería ocupado por otras personas, pues personas desconocidas. Según aquí lo que nos han comentado vecinos de esta propia calle, en algunos días o en las semanas, este domicilio pues tenía actividad de entrada y salida de personas. Sin embargo, también así como habían días, habían otros en los que pues este inmueble permanecía totalmente vacío. Desconocemos qué personas son las que ingresaban, inclusive pues los propios vecinos no nos hacen referencia de ello. Sin embargo, si nos confirman que hace dos meses y hoy, pues se registraría el segundo incendio, que lamentablemente pues cobra la vida de una persona, el sexo masculino. No tenemos más generales, sin embargo, esta es la información que se maneja hasta este momento. Exactamente así, estamos casi esquina con el Boulevard de las Américas, entre Boulevard de las Américas y una calle opuesta de nombre 5 de Mayo. Esta es la información. Muchísimas gracias a todos aquellos que pues siempre nos desean la buena onda, la buena vibra en nuestros reportajes. Esta es la información que les traemos hasta este momento. Hace un momento también nos habrían reportado un hecho de tránsito, aprovechando el espacio y para todos aquellos conductores que vayan a tomar la carretera Cuota a Celaya, exactamente un poco antes del puente vehicular de prolongación Bernardo Quintana, ahí se ubica una estación de gasolina. Un hombre, aparentemente bajo los influjos de alguna sustancia, nos mencionan así testigos, pues habría circulado, habría tomado carriles centrales de esa carretera, pues ya federal, en sentido contrario, y en un intento de ingresar pues a la estación de gasolina, este hombre queda embancado sobre la guarnición que divide carriles centrales y laterales, ocasionando pues severos daños a una unidad particular, un vehículo modelo Versa, es el cual que se tiene involucrado. Esta es la información que tenemos hasta el momento, vamos a permanecer en la zona, repito, se espera el arribo de la Policía de Investigación del Delito y Servicios Periciales para hacer las diligencias correspondientes, y así llevar el cuerpo a la morgue de la ciudad, en donde se le practicará la necropsia de rigor. Miren, vean, ya están llegando pues los elementos de la Fiscalía General, son ellos los que pues empezarán ya con las diligencias por este caso que ocurre en Bulevares del Cimatario, municipio de Corregidora. Muchísimas gracias por su sintonía, agradecemos su preferencia, tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias.